3, 5, 6, 7 5, 6, 7 Vacilón Vacilón, no te tiras Mentiras Echeverría 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 Vuelta 5, 6, 7 Y Vacilón Vuelta Giro Paso y la vuelta Giro 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 Echeverría Vuelta Mambo Y Mambo Mambo Y 1, 2, 3 Y Vacilón Ventira Vuelta Vacilón Giro 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 1, 2, 3, 6, 7 Vuelta 2, 3 Y 1, 2, 3, 6, 7 Y 5, 7, 7 2, 4, 5, 6, 7 Builds Y ¡Ay no! 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 5, 6, 7 5, 6, 7 7 7 1, 2, 3 ¡Y tenés! ¡2, 3! ¡5, 6, 7! ¡Pendé! 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, vacínala, 1, 2, 3, 5, 6, 7, y 1, 2, 3, 5, 6, 7, esta me hizo mentira, perdón, otra vez, 5, 6, 7, ¿en dónde se vacila? Ahí no, en el 1, ah, perdón, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, ¿te acuerdas como el vacilo? Sí, lo digo. ¿Cómo el vacilo? 1, 2, 3, 5, 6, y caes. Entonces, a ver, 1, 2, 1, A ver, Nelson, lo puedo hacer contigo, creo que lo estoy haciendo pésimo. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, ¿Estamos bien? Sí, ok. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, A ver, un poco más 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, Y ahí no puedes hacer una mentira.